Música Yo no sé lo que me hace yo, yo no sé lo que me ha salido Mi corazón no hay lejos, pa' no dejarte vivir Tus ojos se me han quedado, lavados aquí en el pecho Mi corazón no hay lejos, dice tu nombre a la tierra Le pido a Diosito calma, remedio para olvidar Si ya me robaste el alma, ¿qué más me puedes quitar? Música No tuviste quererme, no quieres ni no te obligo El tiempo que un amigo me dirá por qué razón Tarde para convencerme que la roja no se ablanda El corazón no se manda, ni hay tanto sin devoción Le pido a Diosito calma, remedio para olvidar Si ya me robaste el alma, ¿qué más me puedes quitar? A veces el sol de invierno Nos quema con su calor A veces es un invierno El cielo de nuestro amor Cuando dos pajaritos juntan sus picos Es que se quiere Cuando dos corazones suspían al verse Es que se quiere Cuando dos corazones que fueron los nuestros Se comprendieron No faltaron envidias de toda la gente Se aborrecieron Cuando un par de puñales que fueron tus ojos Me dieron de muerte No creí que la envidia de toda la gente Me hiciera perderte Cuando voy a mi rancho Miro juntitos los pajaritos Me recuerdan aquellas miradas tan dulces De tus ojitos Cuando salgo a los campos Llorando día y noche Busco el olvido Esos dos pajaritos Esos dos pajarillos rompieron su jaula También ya se han ido Cuando un par de puñales que fueron tus ojos Me dieron de muerte No creí que la envidia de toda la gente Me hiciera perderte Como a tres y dos son cinco Yo a cualquier cuenta le entiendo Donde me la pinten brinco Y en cualquier meta te tiendo No quiero que te ilusiones Porque ahora que ya se me hizo No tengo las intenciones De hacerme de compromiso Y hacerme de compromiso La fruta se cae del árbol Cuando hoy está madurita La mujer así le pasa Cuando hoy está pasadita La piña en el campo es verde Después se vuelve amarilla La mujer cuando se pierde Cualquiera viene y le encilla Cualquiera viene y le encilla En lo alto de las montañas Yo vi un gavilán volando Yo ya conocí tus mañas Ya no me sigas rondando Ahora sé mi figura Que ya conoces tu presión A mí vales una pura Y dos dobladas con queso Y dos dobladas con queso Ay que triste me siento sin verte Y esperanzas que vuelvas conmigo Yo en mis brazos quisiera tenerte Pero tú me has tirado al olvido Cuánto tiempo me paso llorando Esperando que vuelvas un día Hasta sueño que estás en mis brazos Que ni muerto yo te olvidaría Si volvieras a darme tu amor Me quitabas este sufrimiento Porque siempre llorándote estoy Sin poder olvidarte un momento Si de mí te ha quedado un recuerdo Y regresas bien arrepentido Me hallarás con los brazos abiertos Para darte con ansias mi vida Si volvieras a darme tu amor Me quitabas este sufrimiento Porque siempre llorándote estoy Sin poder olvidarte un momento Sin poder olvidarte un momento Sin poder olvidarte un momento Sin poder y que la gente sienta Te vine de un sentimiento Puse mis quejas al viento Todo el camino lloré Yo me vine de mi tierra, me vine de un sentimiento Puse mis viejas al viento Todo el camino lloré Bajo un suelo sería mi consuelo Como bajan las lluvias del cielo En el mundo lloré sin consuelo Porque tú ya no me amas a mí Bajo un suelo sería mi consuelo Como bajan las lluvias del cielo En el mundo lloré sin consuelo Porque tú ya no me amas a mí Así cantaban las palomitas Con sus piquitos y sus colores Que no recuerdas de aquellas flores Que me cortasen en el jardín Así cantaban las palomitas Así cantaban las palomitas Con sus piquitos y sus colores Que no recuerdas de aquellas flores Que me cortasen en el jardín Bajo un suelo sería mi consuelo Como bajan las lluvias del cielo En el mundo lloré sin consuelo Porque tú ya no me amas a mí Bajo un suelo sería mi consuelo Como bajan las lluvias del cielo Que el mundo lloré sin consuelo Porque tú ya no me amas a mí Quiero preguntarle a mi Cielo, si es un delito querer Si el amor que tanto quiero No lo puedo merecer Soy hombre pero no quiero Que me la vaya a perder Porque un corazón herido No se cura con placer Sé que es malo andar tomando Pero qué le voy a hacer Si el dolor me está matando Que me acabe de una vez Varias noches, señorato Pues no lo puedo negar Pues no lo puedo negar Ando como algo orsomado Por no poder olvidar Pero ese amor que yo quiero Es el que me hace tomar Pido a Dios con todo anhelo No me lo puedo negar No me lo voy a quitar Sé que es malo andar tomando Pero qué le voy a hacer Pero qué le voy a hacer Si el dolor me está matando Que me acabe de una vez Pero qué le voy a hacer No me lo puedo negar Que me acabe de una vez Que me acabe de una vez Que me acabe de una vez No me lo puedo negar Lejos de mí, con quien palabras, en quien piensas, mi bien, por quien suspiras, con quien sueñas, mujer, dime a quien miras. Tienes celos, tu amante adorador, ya me matan, las muchas desveladas, piense y piense, sumido en mi dolor. Cuántas flores oirás en tus vaciadas, cuántas miradas codiciarán tu amor. Música Que andas tomando con tus amigos, yo te maldigo, tú procedes. Música Nunca creía que tú tomabas, que te burlabas, siempre de mí. Pero si ahora que no lo ignoro, no creas que lloro por tu querer. A lo contrario yo río y canto, el desencanto que de perder. Música 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 Al marcharse se llevó mi vida, y con ella grandes ilusiones. Música 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 Y en este mundo solo me quedé, buscando un abrigo, para calmar mis penas, maldita la hora, en que yo te encontré. Música Hoy sigo sufriendo, llorando esta pena, lleno de vergüenza por tu falsedad. Música Mataste mi vida, con un desengaño, que Dios te castigue. Música Es horrible maldad. Música Música Que teme llegar delante de Dios, porque me engañaste con falsas mentiras, mal agradecida. Música Música Si por desgracia tú mueres primero, y Dios te regresa a pedirme perdón. Música Delante de Dios Música Música Pero oiga amigo, porque está tan triste, pues como no si me sobra razón. Música Música Como a las once se embarca Lupita, se va a embarcar en un duque de vapor, y yo quisiera formarle un chubascón. Música Y detenerle su navegación. Música Música Como a las once se embarca Lupita, se va a embarcar en un duque de vapor, y yo quisiera formarle un chubascón. Música Y detenerle su navegación. Música Música Yo sé que te habrán contado que tú eres muy decidido, no te las eches de lado, se me hace que es puro ruido. Música Por mi casa ya no pases ni me llames tu querida, yo no hago ronda con maques, porque me cansan la vida. Música 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 Porque son muy gritones, no me ha gustado ninguno, lástima de pantalones, pareces cuarenta y uno. Música Tú sabes que soy honrada y me llamo Cleodorita, de andar mal acompañada, yo prefiero andar solita. Música 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 Suerte cruel que en el fango nos hunde, ilusiones que solo son sueños, que es querer ser del mundo los amo, y de todos caricia los dueños. Música Muchos dicen a que el anda abriado, sin saber que una pena me hiere, pero es triste sentir el olvido, del amor que en la vida se quiere. Música Ya no quiero que traigan las copas, lo que quiero es tomar sin medida, traigan muchas botellas de vino, que me quieran. Quiero envenenar la vida, quiero envenenar la vida. Música 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 Que en la vida se quiere Ya no quiero que traigan las copas Lo que quiero es tomar sin medida Traigan muchas botellas de vino Que me quiero envenenar la vida Ya no quiero que traigan las copas Lo que quiero es tomar sin medida Traigan muchas botellas de vino Que me quiero envenenar la vida Desde el día que se fue ha cambiado mi vida Una pena me mata ya de ser por tu amor He sido valiente para las derrotas Pero ese cariño si me dominó Me he propuesto en la vida buscar el olvido Y por más que me empeño no lo puedo lograr De minuto en minuto me estoy consumiendo En cambio el ingrato feliz estará Para colmo de males yo lo quería Para colmo de males no más se largó Sin tomar en cuenta que él era mi vida Por si fuera poco no digo ni adiós Para colmo de males yo lo quería Para colmo de males yo lo quería Para colmo de males no más se largó Sin tomar en cuenta que él era mi vida Por si fuera poco no digo ni adiós ¡Aquí te mando estos lindos trajes! ¡Aquí te mando estos lindos trajes! ¡Aquí te mando los trajes! ¡Aquí te mando los trajes! Porque yo soy alma, vida y corazón, ¿por qué no viene, que ya subo tu familia? ¿Por qué no viene, es que tú ya no me quieres, no seas ingrata, vida mía, ven a mirarme, que tus pasiones se me empiezan a olvidar? ¿Por qué no viene, que ya subo tu familia? ¿Por qué no viene, es que tú ya no me quieres, no seas ingrata, vida mía, ven a mirarme, que tus pasiones se me empiezan a olvidar? No quiero pensar que te he perdido, para ver si así puedo arrancar, de mi corazón tu amor fingido, que sin compasión me va a matar. Desde que te fuiste del oscuro, que no encuentro alivio a mi voz, yo te di mi amor sincero y puro, te adoré con ansia y con perdón, pero yo no sé lo que pensaste, solo sé que tú fuiste muy cruel, sin tener por qué me traicionaste, ¿quién creía que fueras tan infiel? Son nuestros destinos tan puestos, todo es tan distinto entre los dos, porque quererte a ti todo es perdido, tal vez es que así lo quiso Dios. Ya mi corazón no encuentra calma, porque sabe bien que te perdí, tú me has destrozado toda el alma, no sé para qué te conocí. Dicen que tienes nuevos amores y que a mí me hablas de compromiso, que yo no debo soñar contigo, que tu cariño no es para mí, solo Dios sabe lo que te quiero, lo que sufro por culpa tuya, pero no importa, yo no te pido, te compadezcan nunca de mí, qué mala suerte quererte tanto, si ya no puedo volverte a ver, si ya la muerte me está esperando, porque la vida pa' qué la quiero sin tu querer. Dicen que yo no te importo nada, que no te acuerdas de aquel cariño, que ya no quieres ni hablar conmigo, que ya no quieres saber de mí. Ya me despido, ya me despido, ya Dios te digo, pero te llevo en el pensamiento, le pido al cielo, que con el tiempo, también yo pueda, vivir sin ti. Qué mala suerte quererte tanto, si ya no puedo volverte a ver, si ya la muerte me está esperando, porque la vida pa' qué la quiero sin tu querer. Yo soy la viuda alegre que me vengo a pasear, en busca de un cariño, pero que sepa amar, que sea muy jovencito y le guste vacilar, yo soy la viuda alegre y lo vengo a conquistar. Que sí, que no, que no diga que no, pero que no, y que sí, que sí sea para mí. Ahora que lo encontré, no lo dejo partir, ahora que lo encontré, no lo dejo partir, si tiene a su mamá, se lo voy a pedir, regáleme a su hijo, no se haga del rogar, yo soy la viuda alegre que me quiero casar. Que sí, que no, que no diga que no, pero que no, y que sí, que sí sea para mí. Cada día que amanece lo salgo yo a buscar, a ver si me lo encuentro para irnos a pasear, y luego se me esconde y me hace desafinar, yo soy la viuda alegre y me gusta vacilar. Que sí, que no, que no diga que no, pero que no, y que sí, que sí sea para mí. Ya tengo mi amorcito y lo quiero para mí, lo quiero con el alma, verdad de Dios que sí, que no diga que no, y que sí, que sí sea para mí, pero que no, y que sí, que sí sea para mí. Gracias. 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 La has aguantado y cuando la necesito siempre la tengo a mi lado, pero desde este momento mi vida voy a cambiar. Le daré lo que ha deseado, el calor de un lindo hogar y cuando ya me lo pida, nos iremos a casar.